Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 15, 15 de febrero año 2023. Aquí estamos como siempre en compañía de Don Edmundo. Don Freddy. Le desma y guerra. Todo bien, Don Freddy. Todo muy bien. Qué bien. ¿Cómo le fue ayer de Día de la Amistad? Bien, ¿sabes? Con mi esposa, mis hijas, todo bien. Es un hombre manso. Sí, manso. No me queda de otra. Además, la mujer me refasta. Es una macana. Es una macana, es una macana. Y entonces, tiene a sus dos hijas de cómplice. Sí, o sea, son tres para uno. Son tres para uno. No, no me queda otra que quédame chiquitico. No, pero está bien. Si la pasó bien, bien. No, claro, claro que sí. Lo que me extrañó es que, habiendo quejas generalizadas de que el país económicamente no anda bien, ni el mundo, sin embargo, la expresión de los comerciantes de que la venta había superiores, habían sido superiores al año anterior y anterior. y el movimiento que se observaba en las calles, en los centros comerciales. Y le confieso que hice el intento por varias vías de hacer reservación en algún restaurante y ni en los restaurantes de los amigos míos había cupo. Bueno, esa es una buena señal. O sea que el día estuvo matizado por una gran actividad comercial que se expresó en el comercio de la tienda, los supermercados, los restaurantes, los hoteles, los sitios de fiesta y hasta en los moteles. Especialmente. Sí, o sea que una intensa actividad y yo me alegro porque el país necesita de ese tipo de cosas porque ha pasado tanta desde los años de la pandemia, 20, 21, 22, que ya es tiempo de que la sociedad haya evolucionado hacia su estado natural de dinámica, de trabajo y comercial. Bueno, ojalá que sea así, don Freddy. Hay que tener en cuenta que los dominicanos siempre hacemos todo lo necesario para que días como el 14 de febrero, Semana Santa, Navidad, el día del cumpleaños, de uno, el día del cumpleaños de la pareja, el día del cumpleaños de un amigo, de un hijo, un familiar. Siempre se hacen esfuerzos para que ese día se pase bien. Entonces, bueno, el hecho de que se haya reportado una buena actividad económica, eso quiere decir que las cosas van caminando. Pero no cabe la menor duda de que la situación hay que irla manejando el día a día porque la realidad es que los auguros no son buenos. Y de que, bueno, ya de por sí se ha verificado un nivel no tan agresivo, pero es un nivel de inflación que hay que ir manejando y que usted sabe que eso golpea los bolsillos de las familias, especialmente de la gran mayoría. De los dominicanos que ganan, tienen un salario por debajo del mínimo de la carácter familiar, aunque no sobrepasa por mucho la carácter familiar. Lo que quiere decir es que las cosas se están manejando, los dominicanos son luchadores, pero no estamos en el mejor ciclo económico. Así es. Mire, el día informativo marca hoy una intensa actividad del presidente de la República, Luis Abinader, que comenzó temprano del día con la entrega en el Palacio Nacional de unos 50 autobuses de 33 pasajeros cada uno para las diferentes asociaciones de estudiantes universitarios del país que habían hecho los reclamos. Y ahí estuvo el presidente entregando esos autobuses en compañía del ministro administrativo de la presidencia y otros funcionarios. Esa partida de 50 autobuses que el presidente ha entregado a las diferentes asociaciones de estudiantes universitarios del interior está valorada en unos 230 millones de pesos, una suma considerable, pero que el gobierno ha estado empeñado en satisfacer la necesidad de la población estudiantil. También lo está haciendo con los estudiantes de básica del sistema de escuelas públicas en el interior que tienen que desplazarse a varios kilómetros hasta llegar a sus respectivos planteles. Y el presidente ha estado en ese orden atendiendo muy bien esos reclamos porque son necesidades sentidas y deuda pendiente, deudas sociales pendientes que había que comprárselas. Del Palacio Nacional, después de entregar esos 50 autobuses, el presidente salió derecho hacia Asua para dejar aperturada, inaugurada, la avenida de circunvalación de Asua, una moderna vía amplísima y con buenos diseños, bonito diseño y panorámica. Y luego de la inauguración, el presidente procedió a hacer el recorrido de la vía en compañía del ministro de Obra Pública y otros funcionarios presentes en la actividad. Esa circunvalación de ASO representa un ahorro de dinero y de tiempo considerable. Y qué bueno que sea allí porque esa, el que viaja hacia Asua sabe los trabajos que se pasan pasando por el medio de la ciudad de Asua. Ahí se pide entre media hora y 45 minutos que usted se lo va a ganar en tiempo tomando la avenida de circunvalación. Ojalá que la EVANI también esté pronta a ser inaugurado, que es otro sitio muy dificultoso para atravesar la ciudad de EVANI para seguir la ruta. Luego de esa inauguración, el presidente se dirigió al páncreas central de Asua para dejar inaugurado la primera feria del tomate, festival del tomate en Asua. Asua tiene la particularidad que es la provincia mayor productora de tomate del país. Esa gran llanuda que usted ve ahí en las rectas de Asua, de ambos lados, eso tradicionalmente se siembra de tomate. Y esa cantidad de sembradillo da para abatecer la industria que procesa el tomate. Es una agroindustria que funciona allí con muy buenos resultados. Allí estuvo el presidente participando en el primer festival del tomate. Luego se dirigió a entregar en una zona rural de Asua un centenar de títulos definitivos de propiedades a diferentes dirigentes y campesinos de Asua que estaban pendientes de recibir su título definitivo de la propiedad. Bueno, como siempre, el presidente tiene una agenda bastante dinámica. Yo creo que la inauguración de esa circunvalación es muy importante. porque la verdad es que se pierde mucho tiempo, se gasta mucho combustible, los vehículos se dañan y un largo etcétera. Eso va a permitir no solamente el ahorro de combustible y de tiempo de la gente, sino que también coayuva a la dinamización de la actividad económica. porque ahora pierden menos tiempo precisamente todas las empresas que por una u otra razón tienen que pasar por Asua y recorrer todas esas provincias que son productivas. Y bueno, el apoyo al tomate también es sumamente importante. Yo creo que, aunque tengo que insistir, no me extraño que también, aparte de esas tres actividades, no inaugure un colmado, porque él tiene que estar en todas partes. Yo creo que ya es hora de que el presidente de la República se concentre un poquito más. Mire, don Freddy, yo aquí... Pero espérense, que se concentre un poquito más en qué mundo? ¿Eh? Que se concentre más en qué? En su trabajo. ¿Eh? En el trabajo, en el Palacio, que se concentre un poquito más. ¿Usted pasó el día entero en el Palacio ayer, recuerdas? Ayer, pero en un día, ¿no? Eso no entiendes. Es siempre. Mire, don Freddy. Mire, yo tengo aquí a tarón a usted para que no se me olvidaran una cuanta cosa. Mire, yo hago así rápidamente una evaluación del gobierno y en sentido general ha sido un gobierno deficiente. ¿Por qué yo digo eso? Mire, usted busca elementos fundamentales en un país para que se sienta que se va de manera sostenida dando los pasos para que se desarrolle. Y usted busca. La inversión pública ha sido deficitaria. Contó y que hoy inauguró pero el primer año en 2020 se entiende, no hubo inversión. En el 21 hubo una inversión del 64% respecto al presupuesto. El año pasado hubo un 84% respecto al presupuesto. este año en el primer mes de 13.000 millones de pesos que había que invertir acuérdalo que está estableciendo el presupuesto se invirtieron casi 3.000 10.000 millones menos. Me imagino que en febrero con las inauguraciones que estamos viendo se adelantó. Habría que ver. Pero cuando usted busca educación un desastre. Salud un problema. Vivienda hay un ministerio de vivienda que lo único que ha hecho es arreglar hacer casitas de zing y arreglar pisos de tierra. Energía eléctrica un desastre. A pesar de que si usted hace un inventario de todas las promesas que hizo el presidente de inversión pública había dicho y reitero que ni siquiera como el presupuesto de los Estados Unidos se podrían construir pero que además no existía el tiempo pero a eso usted le suma a eso usted le suma todos los proyectos que han sido devueltos lo tengo aquí para que no se me olvide ninguno primero el proyecto de impuestos digitales a los servicios digitales devueltos la reforma fiscal devuelta el ciberdelito devuelto reforma del fideicomiso de Punta Catalina devuelto el fideicomiso público devuelto proyectos de refugiados devueltos y ahora el detalle de personas devueltas lo que implica cuando usted verifica la ineficiencia en inversión pública la ineficiencia en los servicios públicos y la falta de planificación para concebir proyectos bien concebidos para que la sociedad lo suma y se pueda avanzar en materia económica e institucional no ha sido posible entonces mientras tanto el presidente se le ha pasado paseando paseando de aquí para allá para acá todos los días bueno todos ustedes tienen una agenda amplísima pero los proyectos no marchan entonces yo espero que este año el presidente vaya a menos inauguraciones a menos picazos a menos palazos a menos de que de que inauguración de un salón de un parque y que se sienten en el palacio a tratar de que por ejemplo toda la carretera como el caso de hoy que se está inaugurando la circunvalación de ASO pero que se inaugure la de Baní que se inaugure la presa de Montegrande que se llama que se terminen todas las escuelas que no se pudo dar clase este año porque faltan escuelas y faltan profesores que se terminen todos los hospitales pero que además las reformas él depositó 12 reformas en su primer año de gobierno finalizó el primer año una actividad pomposa en la parte frontal del gobierno haciendo muchísimas promesas y propuso 12 reformas económicas institucionales democráticas para transformar al estado dominicano resultados ninguna ha pasado ninguna ha pasado entonces él dijo en uno de sus primeros discursos que quería ser recordado como el presidente de las grandes reformas no ha habido ninguna ninguna todo sigue igual más ineficiencia de los funcionarios funcionarios que no funcionan yo pensando que son sinceras las declaraciones que de manera reiterada ha dado el gobierno el presidente de que le está dando todo para que este gobierno no fracase pero definitivamente el presidente está tocando merengue y los funcionarios están tocando dembow ¿por qué? bueno el presupuesto habla solo en un país democrático y capitalista la el ejercicio del del presupuesto determina la eficiencia de un gobierno pero aparte de eso las iniciativas de reforma también hablan de modernización y de transformación entonces ningún proyecto ha pasado no se ha ejecutado bien el presupuesto los servicios han desmejorado entonces presidente tiene que cambiar el modelo de gobernar parece que usted tiene que empezar a emular a los que anteriormente estaban ocupando la casa de gobierno que se sentaban un poquito más y que independientemente de las críticas que se le puedan hacer especialmente en la parte en la parte de corrupción pero si presentan eficiencia en la ejecución de los proyectos de gobierno y eso es lo que se necesita para que un país se pueda desarrollar ejecución así que cambia el estilo para que dentro de seis meses cuando usted en una actividad pomposa presente su reposturación pueda tener éxito con el permiso suyo don Edmundo el de nuestro televidente vamos a hacer la pausa vamos a ver los comerciales ya regresamos Música Música Música